La gloria de Dios y que yo me siento bien con Dios y ya, y con mi padre. Güey, guau, 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 mira, güey. No hay nada de verdad, la mamá de la chamaquita lo que está buscando el cuarto, y saco de paginita así, y periodita, amarilla, haciéndole daño, y que se yo que poniendo, usted está poniendo una foto cuando la chamaquita es una menor, la mamá buscando el cuarto, no se lleven de la mamá, que ella sabe que la chamaquita anda durísimo, que vaya donde ella sabe que compra la vaina, y que suelte eso, porque ella sabe que aquí, porque hay cuarto, porque no van el motorista, el chimi, la vaina, con la calle el atao también, porque a ese no le ha metido cárcel, ni le ha metido vaina, porque no hay cuarto. Los chinos son un delincuentes, lo que lo quieren es meter al medio, ¿me entiendes? Lo quieren meter al medio y buscarse dinero con él, porque los dominicanos no somos locos y estamos claros de eso, la chamaquita ni era señorita, ni él la violó, ni la ultrajó, ni le hizo nada por el estilo, y ella vivía cogiendo porque ella habló, ella nos dijo que ella se lo daba a quien le diera su cuarto. O sea que al mismo gobierno no le conviene esto, ¿por qué? Porque Rochi tiene una masa demasiado fuerte, y realmente ahora mismo casi todos los guaguaguas estamos dolidos y fuertemente incómodos con este caso, porque realmente... ¿Van a hacer manifestaciones ustedes? Bastantes, sí, todos los días vamos para la Plaza de la Bandera, no vamos a descansar hasta ver a Rochi, o sea, esto es un caso que se está viendo que realmente el dinero, ni las influencias ganó el caso, sino que querían ver a Rochi preso. La realidad es que Rochi es lo que ha aportado la sociedad, ¿me entiendes? Rochi viene siendo ahora mismo un ídolo de nosotros los talentos, que estamos hoy en día y estamos arriba por él, ¿me entiendes? Vine a apoyar a Rochi, que está preso injustamente y queremos que lo suelten, en el nombre de Dios, queremos que lo saquen. Porque tenemos entendido que lo que están haciendo con él es una injusticia. Se merece una oportunidad, ya el mundo ya entendió el mensaje, ya se tembló y se movió, ¿no es verdad? Ya el mundo vio que es lo que querían, el ejemplo, que vayan a los barrios y se meten, hay muchos funcionarios, hay militares. Y vamos para la calle, así sean 30 días, pero en la calle vamos a estar 30 días, porque al loco tienen que dar la banda haciendo huelga. Vamos a hacer sacos de huelga, porque hay que dar la banda, tiene un hueco hasta que no quede sangre. Esa menor lo que le quiere hacer un daño, y la justicia le quiere hacer un daño a Rochi, Rochi inocente. Eso no se puede. 30 días, 30 días, 100 huelgas, para que le den banda a Rochi. ¡30 días! ¡No, no, 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 no,